El precandidato a la gubernatura del Estado por el Partido de la Revolución Democrática, PRD, Benjamín Robles Montoya, sostuvo que hay un acuerdo con la cúpula nacional de su partido para que el personaje más popular entre el electorado oaxaqueño sea el abanderado en los comicios del próximo 5 de junio. Robles Montoya informó que la semana pasada tuvo una reunión con la dirigencia del Sol Azteca, encabezada por Agustín Basave Benítez, donde quedó confirmado que el precandidato mejor posicionado será el que compita en representación de la alianza PRD, PAN y PT. El ex jefe de la oficina de la gubernatura de la actual administración estatal se disputa la designación con el diputado federal José Antonio Estefan Garfias. Sé que para el PRD, insisto, la elección de Oaxaca es fundamental y que entonces no hay ninguna duda, no puede haber ninguna imposición, sino que tendrá que encabezar la coalición el que mejor posicionado esté. Esto significa el que realmente pueda llevar al triunfo al PRD aquí en Oaxaca, que muy pronto los órganos estatutarios del Partido de la Revolución Democrática nos confíen a banderar al Partido del Sol Azteca para que junto con Acción Nacional y el Partido del Trabajo hagamos campaña a partir del día 3 de abril, cuando inicia ya formalmente esa parte del proceso electoral. Por el caño de la corrupción, se los decía la semana pasada, se han ido millones y millones de pesos, los que han estado gobernando al Estado, representando al PRI, que de verdad qué daño le han hecho, yo lo vuelvo a decir hoy porque los he enfrentado públicamente, nos tienen hundidos en la pobreza, en la marginación, mientras otros necesitan guías de turista, mientras otros necesitan recibir lecciones express de pobreza, de cómo vive la gente, nosotros estamos planteando cómo vamos a resolver los problemas de pobreza de nuestra gente. Tanto el PRD como todos los institutos políticos tienen hasta el 25 de febrero para definir a los personajes que disputarán la gubernatura del Estado en las elecciones que se avecinan por acuerdo de las dirigencias nacionales. El PRD decidirá qué candidato competirá en representación de la coalición con rumbo y estabilidad por Oaxaca. Con imágenes de Pablo Cruz, informó para MVM Televisión, Álvaro Morales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!